¡Sigo volando! ¡Sigo volando! Nosotros hemos encontrado un nuevo talento. Vamos a tener que hacer algo con los monitores. Hemos encontrado un nuevo talento que solamente puede cantar bien bajo la ducha. Fuera de la ducha, el tipo no puede demostrar su arte. Está con nosotros Roberto Ducetti. Roberto Ducetti. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo andas? Hola Roberto. ¿Cómo estás? Bien, es un placer, estoy un poco nervioso. Me dijeron que es tu hermana. Mi hermana Martina. Es como una asistente secretaria también mía. A ver si yo entiendo bien. Porque los muchachos de producción me dijeron, Roberto Ducetti es un tipo que tiene una gran capacidad para cantar, pero que tiene un problema. Si canta fuera de la ducha, no lo hace bien. Si canta dentro de la ducha, lo hace bien. Sí, sí, yo, o sea, cuando estoy afuera de la ducha, o sea, canto como el tuje, digamos. A ver, por ejemplo, si yo le pido fuera de la ducha. ¡Claro! ¿Le puedo pedir un tango? Sí. A ver. ¿Un tango? Sí. Vieja viola, garofena, vibradora. No, 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 no. Pero cuando entro en la ducha, como cambian las cosas. ¿Podemos probarlo? Como mucha gente. Sí, sí. ¿Quién no canta en la ducha? ¿Quién no está en la ducha en su casa y canta bien y después fuera de la ducha no se anima? Claro. Queremos descubierto a Roberto Ducetti y para ver si realmente lo puede hacer bien, le hemos traído la ducha y le hemos traído la banda musical de The Showers. Mirá. The Showers. Permiso, voy a pasar por aquí. Están todos con bata. Acá están todos. Qué debut el tuyo, ¿no? No te dijeron, ¿no? El primer día con bata, ¿no? Y bueno, así es. Bueno, señores y señores, aquí está la ducha. Sí. Que anda, obviamente. Cuando termine la canción le digo bata. 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 Bueno, a ver, ¿qué va a cantar en la ducha? Quiero ver la diferencia. A ver. Yo voy a cantar en el carnaval toda la vida. ¿Cómo sería fuera de la ducha? A ver. Y me sale mal. A ver. Porque será que cana todo el trono. No, no está bien, no está bien. Pero cuando me pongo en la ducha, me sale como el que canta. ¿Lo podemos probar? ¿Esto están dando? Sí, sí, es una ducha. No va a salir agua de acá. Prendanla un poquito, miren. No, no, ¿cómo la van a poner? No, no, no. No se puede abrir después. ¿Se va a meter usted? Yo me voy a meter, sí. ¿Con agua fría o caliente? ¿Sí me meto? A ver. ¿Me tiene el micrófono? Atención. ¿Tiene algo abajo? Sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Va a ir a la, perdón, perdón. Va a la ducha. Tiene su. Sí, va acá. Ah. Sí, por favor, por la duda. En vivo. Un acrílico esmerilado para que no se vea. Por favor, de espalda. Por favor, arranque de espalda por la duda. Ahí va. El señor es Roberto Ducetti. Perfecto. Ah, oiga. No, 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 no. Pero quedó desnudo el tipo. Ha caído desnudo. Señor, perdón, 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 perdón. Chicos. Ese es su micrófono, a ver. Ok, perdón, perdón. Carufla, anda. Pero nadie, perdón, nadie me va a hacer creer que le van a tirar agua de acá arriba. Bueno, pero por eso es cantando bajo la ducha. Cantando bajo. Roberto Ducetti, perfecto. Roberto Ducetti. Sí. Y yo voy a cantar la de Vicentico. Ajá. 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 Ajá.